Para mí es un placer compartir hoy con mi amigo y hermano Fernando García del Risco de Cartagena, una persona juiciosa y que sabe mucho de esta entidad. Se me ha asignado hablar sobre cómo se diagnostica en el 2022. Recientemente, el SII, que se llamará en esta conferencia el síndrome de intestino irritable, se ha considerado un trastorno de la alteración del eje intestino-cerebro. Sin embargo, eso es una parte de la ecuación, porque más recientemente no hay ninguna duda de que el intestino irritable tiene absolutamente mucha evidencia de que es una enfermedad infecciosa y una parte de este síndrome es fundamentalmente autoinmune. Y esa autoinmunidad ha hecho que hoy día existan marcadores biológicos que muy seguramente en el futuro serán tejidos en cuenta. El síndrome de intestino irritable es diferente al colon irritable, porque el colon irritable no existe en medicina, nunca ha existido. Es el principal diagnóstico, como decía el doctor Juliado, en gastroenterología 28% de la consulta es por esta patología. Y esta patología tiene un gran impacto a nivel mundial, produce presentismo. Es decir, la gente en crisis va a trabajar, pero no trabaja, no rinde laboralmente. Es la segunda causa por la cual la gente no va a trabajar. La primera causa es el resfriado común. Los pacientes con SII son operados dos veces de apendicectomía, colesistectomía e histerectomía. No porque el SII da ya estos órganos. Se confunde el médico y los opera de manera innecesaria. Cuesta en Estados Unidos 20 mil millones de dólares al año y disminuye notablemente la calidad de vida. Una investigación reciente ha demostrado que es tanta la despaoperación de la calidad de vida que muchos pacientes han manifestado que cambiarían 10 a 15 años de su vida, que se murieran 15 años antes con tal de tener un tratamiento mientras estén vivos para esta importante patología. Recientemente en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido se ha encontrado que el SII afecta el 4.6% de esa población usando criterios de Roma 4 y con Roma 3 es el doble. En un sondeo internacional, mundial, en el cual participaron investigadores colombianos como la doctora Albijani, se ha encontrado que a nivel mundial el SII encuestado a los pacientes por Internet, fundamentalmente por Internet, da una prevalencia similar a la anterior de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 4.1 con Roma 4 y en Colombia solo se utilizó el Roma 4. Un defecto que yo le veo a esta encuesta mundial es que solo entrevistaron gente de las grandes ciudades, sino del área rural. La razón por la cual con Roma 4 es menos prevalente es porque en Roma 4 se ha eliminado la palabra disconfort, el blotting, y eso hace que muchos pacientes hoy no son capturados por ese síntoma. Y se ha eliminado esta palabra porque no tiene traducción correcta en diferentes idiomas a nivel mundial. No obstante, de toda la gente que padece la identidad, solo 30% consultan. De lo que consultan, ellos tienen un dolor más intenso, más ansiedad y menos calidad de vida. Y aparece fundamentalmente en gente menor de 50 años y esto es fundamental para establecer el diagnóstico. Recientemente se ha insistido en la nomenclatura moderna de que el trastorno funcional debe desaparecer. El concepto funcional debe desaparecer de medicina. Es un término obsoleto porque la gente piensa que funcional es contrario a orgánico, estigmatiza al paciente y la gente empieza a creer que son gente sana, que se hacen los enfermos y tienen enfermedad imaginaria. Falso, totalmente falso de que el SII no sea orgánico. Es absolutamente orgánico. Y tampoco es cierto que tenga que ver fundamentalmente con el estrés. No es así. El símil que me parece a mí que puedo hacer ahorita es que el SII se parece a las úlceras pépticas del pasado, que eran enfermedad psicológica. Un día se encontró H. pylori y los aines y se encontró claramente que no es psicológica la úlcera. Eso pasa con el SII. No es psicológico la entidad. Entonces, que es un desorden de la interacción del eje intestino-cerero, está claro. Pero voy a insistir, no es solamente eso. Eso es una alteración fundamental mediante la cual el individuo censa lo que está sucediendo. Pero hay muchas otras alteraciones. Alteración del eje y presencial visceral. En estudios de corte transversal, más frecuentemente patologías psiquiátricas, que quiero enfatizar que hay aumento de la premabilidad, alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas, alteración de la motilidad, mala absorción de sales biliares, SIBO, SIBO del sobrequecimiento bacteriado del intestino delgado. Y más recientemente, voy a hacer énfasis en que un grupo se debe fundamentalmente a una activación del sistema inmune, y una autoinmunidad. En el posinfeccioso, por ejemplo, se ha demostrado que hay anticuerpos contra la vinculina, una proteína importantísima estructural en el sistema nervioso, y esa reacción cruzada hace que aparezcan los síntomas. El profesor Pimentel es el líder mundial en esto, y estoy muy feliz que el próximo consenso de Roma 4, el doctor Pimentel se ha invitado. Pimentel es enemigo de Roma 4, creo yo, porque él insiste en que no es solamente la atracción psicológica. Ha demostrado que los anticuerpos contra la toxina citoletal distensionante de las bacterias gran negativas, tiene reacción cruzada contra la vinculina, una proteína estructural del sistema nervioso entérico. Y usando metodología de segunda generación, es sorprendente que en SII los anticuerpos antivinculina son más frecuentemente presentes que en enfermedad inflamatoria en general, que en colitis ulcerativa y que en enfermedad de Crohn. Y cuando se analiza el valor predictivo positivo y la especificidad, esto quiero compartirlo con ustedes. El anticuerpo antitoxina distensionante citoletal y antivinculina tienen especificidad, ambas, de más del 90%. Y cuando ambos son positivos, la especificidad es del 100%. Ustedes pueden ver que el LR, damos positivos, es absolutamente importante. Yo creo que en el futuro, teniendo en cuenta que el valor predictivo positivo, dando más pruebas para SII, posinfeccioso y más recientemente con diarrea, hará que en el futuro los médicos puedan disponer cuando haya más estudios de estos marcadores. Y se ve como la probabilidad post-test de que exista SII cuando estas pruebas son positivas, es del 98%. No cabe duda de que esta investigación básica va a repercutir en el futuro. Lamentablemente, en este importante trabajo, se compararon con enfermedades inflamatorias, no había controles sanos. Este hallazgo ha hecho que muchos autores, yo recientemente empecé a hacer una revisión para ver si Campylobacter y SII diarrea podría cumplir los criterios de causalidad de Bradford Hill. Estaba buscando literatura y me he encontrado que alguien ya se los adelantó. Pero brevemente, la analogía, gradiente biológico, coherencia, especificidad, temporalidad, fuerza de la asociación, consistencia, la mayor parte de estos criterios son cumplidos para Campylobacter y SII diarrea. Esto me encanta decirlo aquí para que la gente crea y entienda que el SII no es una enfermedad psicológica. Mientras se validan, sin embargo, estos biomarcadores, estas alteraciones inmunológicas, todavía el diagnóstico descansa fundamentalmente en los criterios clínicos para el diagnóstico. Pero quiero enfatizar que no es una patología con un diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico positivo. Es decir, se usan los criterios y se puede afirmar usted tiene SII. Y estos son los criterios que deben estar presentes. Y el dolor abdominal es imprescindible. Dolor abdominal, por lo menos una vez a la semana, en los últimos tres meses, y que se acompañe de que se encuentre asociado a la defecación. Cambio en la frecuencia de las S o cambio en la apariencia de las S. Es decir, dolor abdominal, una alteración de la escala de Bristol. Por supuesto, y esto es fundamental, una excelente historia clínica en la cual se descartan síntomas de alarma o patologías evidentes que expliquen la sintomatología. Habrá SII con diarrea cuando más del 25% de las deposiciones son Bristol 6 o 7 y no son Bristol 1 y 2 en menos del 25%. Habrá estreñimiento, lo contrario, más del 25% Bristol 1 y 2. Y será mixto cuando más del 25% de las deposiciones pueden ser diarrea o estreñimiento. Y hay uno que es inclasificable, que es no se puede saber exactamente a cuál grupo pertenece. Apoyan el diagnóstico, la coexistencia de otros trastornos como la dispepsia, la migraña, cefalea, fibromialgia, dispareunia. Y cuando alguien está frente a un paciente que podría cumplir estos criterios o que cumple los criterios, he traído aquí algo fundamental para recordarlo. Si alguien cumple los criterios, ahí no está hecho el diagnóstico. Todavía es fundamental que el médico pregunte sobre si la diarrea es nocturna. Y si es nocturna o diarrea, eso sugiere en una mujer una colitis microscópica. Es importantísimo que se indague sobre antecedentes médicos. Por ejemplo, lo vemos frecuentemente en la consulta. Un paciente con diarrea y antecedentes de colesistectomía o una amicolectomía derecha, lo más probable que tenga mala absorción de sales biliares. Asimismo, hay que indagar el consumo de opioides o antidepresivos tricíclicos en pacientes que tienen estreñimiento. O si el paciente tiene diarrea, es fundamental, fundamental, estar seguros de que uno está tomando meformina, uno está tomando AINES o uno está tomando IBP. Estos últimos medicamentos pueden producir colitis microscópica. Y por supuesto, habrá que preguntar siempre antecedentes de enfermedad inflamatoria o de cáncer de colon. Esto quiere decir entonces que una vez que se cumplen los criterios, hay que hacer una excelente historia clínica del individuo. Y quiero recalcar aquí que es fundamental en gente de 40 años o más buscar pérdida de peso, además del dolor abdominal. En cualquier persona con rectorragia es obligatorio hacer colonoscopia. El examen físico hay que hacerlo correctamente. Hay que buscar masa abdominal si está presente, descartar artropatías, adenomegalias, hepato, espenomegalia, asitis y el signo de carnet. El signo de carnet consiste en que hay un sitio que duele, el paciente se sienta y duele más o puede buscarse el sitio, levanta los pies y duele más. Y esto es fundamental entenderlo. Cuando se analiza la escala de Bristol, hay que saber que la escala de Bristol tiene una correlación casi perfecta con la motilidad del intestino. Estreñimiento 1 y 2 es más lento y el diarrea es más rápido. Y el Bristol también tiene en cuenta el contenido de agua. Voy a decir que los estudios de validación de la escala de Bristol han demostrado que se correlaciona perfectamente con el tránsito y con el contenido de agua en las deposiciones. Cuando alguien tiene diarrea, este estudio ha demostrado algo muy importante. Una calprotectina menor de 100 microgramos y no haya síntomas de alarma, 98% de certeza que es SII. 250 o más es obligatorio colonoscopia. Hay que entender también que la calprotectina elevada puede estar presente así en aines, obesidad y en tumores. El concepto de que es fundamental la calprotectina ha sido refrendado por el Colegio Americano de Gastroenterología insistiendo en que la gente con diarrea qué bueno es pensar en patologías que producen diarreas y específicamente aquí seleccionarlos con la calprotectina. Está indicada la colonoscopia en estos escenarios. En mi práctica diaria la colonoscopia en gente joven es abrumadora a la solicitud sin ninguna indicación. Edad mayor de 45 años, diarrea persistente, estreñimiento y reciente aparición en ancianos, rectorragia, anemia, asitis, hepatoesplendomegalia, masa rectal, antecedente familiar de cáncer de colon, heprata inflamatoria, colonoscopia. En el paciente adulto mayor siempre, siempre colonoscopia, siempre. Puede haber muchas patologías de adulto mayor que explican los síntomas idénticos al intestino irritable. Pero la patología que en nuestros estudios que van a ser publicados próximamente hemos encontrado en los adultos es esto, enfermedad diverticular sintomática no complicada. No es un diagnóstico de exclusión, o sea que no se recomienda hacer mil estudios y cuando todo es negativo es SII, eso es de la antigüedad. Hoy día entonces realmente es un diagnóstico positivo con base en los criterios de Roma 4, el examen físico y los exámenes que se pudieran pedir son caso por caso. Cuando se hacen múltiples exámenes y cuando son negativos se dice que es SII ha sido medido. Brevemente, si se hacen ambos enfoques con criterios diagnósticos y buena historia clínica versus mil exámenes, la calidad de vida de los pacientes es similar. Sin embargo, cuando se hacen diagnósticos positivos y solo se pide cuadro hemático pero tiene que ser reactiva versus mil exámenes, el costo es 5,075 dólares versus 3,160 dólares. Y cuando se hace de manera positiva son 13 colonoscopias versus 23 colonoscopias. Y esto ha sido refrendado por la guía más importante de SII recientemente publicadas. Recientemente se ha validado el criterio de ROMA 4 y esta patología y lo voy a compartir con ustedes porque esto es contundente. Cuando hay criterios de ROMA 4 para intestino irritable en forma general tiene especificidad de 83, una Lely Hood de 482, un valor predictivo positivo de 95, pero voy aquí a enfatizar es esto. Cuando hay SII con estreñimiento la especificidad es 97% y el LR positivo 25. En medicina un LR positivo es importante si es 10 o más y el valor predictivo positivo de que es la enfermedad es 99%. En cambio la diarrea no se desempeña bien. Voy a anticipar un concepto. SII con diarrea no hay seguridad como si con estreñimiento de que hay SII. Por eso la diarrea amerita estudios adicionales. Los hábitos mixtos SII mixto también tiene un valor predictivo positivo importante y el LR positivo es 10. En cambio ROMA 3 tiene menor desempeño. Cuando se analiza las patologías orgánicas con base en ROMA 4 voy a insistir en que cuando hay diarrea es importantísimo que existan patologías concomitantes distintas. Entonces en SII y diarrea es fundamental que el clínico piense en enfermedad celíaca que explique los síntomas con íntima y microscópica enfermedad inflamatoria mala absorción de sales biliales y estas cosas se pueden más o menos inferir como hace la historia clínica del individuo. Diarrea que no mejore habrá que hacerle serología para celíaca endoscopia y otras cosas buscando específicamente que estas patologías no vayan a estar presentes. Recientemente el doctor Black autor de este importante trabajo científico ha insistido en que cuando hay sospecha de SII el médico debería seguir este algoritmo. Cumple criterios de ROMA 4 pide examen de rutina y cuando está en un país que tenga celíaca pedirlo. Si esto es anormal tratar la enfermedad subyacente. Si esto es normal hay síntomas de alarma y alto riesgo de patología inferior colonoscopia. Si eso no está presente y hay diarrea pedir calprotectina. Si es normal tratarlo como SII pero voy a enfatizar que calprotectina anormal hay que hacer colonoscopia. Y dos palabras como el síndrome de SII posinfeccioso. Después de una gastroenteritis aguda el 10% hacen SII posinfeccioso en el primer año y el 15% después del primer año. Bacterias 13% primer año 10% después del primer año. Viral 4% después del primer año. Protosoos 53% después del primer año. Ustedes pueden ver que el riesgo relativo es alto importantísimo de que una gastroenteritis aparezca SII. Con clostridioides difíciles la probabilidad es del 20%. Después de crostridioides difíciles puede haber ese y más recientemente después del COVID-19 pueden quedar síntomas que cumplen criterios de Roma 4. Los mensajes para su casa en el día de hoy que quiero que no olviden son estos. Globalmente puede afectar hasta el 10% de la población mundial. Ocurre en gente menor de 50 años. Es una enfermedad orgánica que no tiene todavía marcadores biológicos. no es un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico se baja en historia clínica, examen físico y mínimos laboratorios. Criterios de Roma 4 funcionan mejor que Roma 3. El valor predictivo positivo de Roma 4 supera el 90%. Hoy 2022 el gol estándar verificado recientemente es Roma 4 en estos individuos. Y es importantísimo tener en cuenta que se ha demostrado que si el médico no utiliza un lenguaje correcto para explicar los síntomas del paciente, este individuo queda muy enfermo. Este estudio ha demostrado que el médico tiene que ser positivo. Usted tiene tal enfermedad, usted sufre de esto, se ha diagnosticado esta entidad. En cambio, un lenguaje ambiguo, como es posible que usted tenga colon inflamado, pero le voy a hacer una prueba para descartar. Mi impresión es que podría ser esa forma de hablar empeora el cuadro clínico hacia el futuro. Y lo que quiere un paciente hoy día es que tenga un médico correcto. Un médico correcto es un médico que le diga al paciente claramente que no es una enfermedad psicológica, que es orgánica, que es una enfermedad real, que él no se hace el enfermo, que él no está enfermo del colon, que altera profundamente su calidad de vida y algo fundamental, no predispone al cáncer de colon, colitis ulcerativa ni enfermedad de croc. Queridos amigos, muchas gracias muy amables por su atención.